de la ciudad de México. Lunes quince de noviembre de dos mil veintiuno. Soy Pablo Barreto y sean bienvenidos a JNN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones dictará curso a organizaciones políticas sobre desinformación y fake news en campañas electorales. OMPE inicia fiscalización del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Programa de Naciones Unidas renueva apoyo a organismos electorales para comicios del próximo año. Bien, la OMPE nos recuerda a continuación que son diez las organizaciones políticas autorizadas a difundir propuestas y planteamientos en espacios no electorales en los medios de comunicación. Vemos. El viernes doce de noviembre en la sede central de la OMPE se realizó el sorteo para determinar el orden de difusión del espacio no electoral. El espacio no electoral permite a las organizaciones políticas que en las elecciones generales dos mil veintiuno alcanzaron representación ante el parlamento difundir sus propuestas y planteamientos. De acuerdo a la establecida en el artículo cuarenta y uno de la ley número veintiocho cero no veinticuatro ley de organizaciones políticas, todos aquellos partidos que cuentan con representación en el congreso tienen derecho a este beneficio que es un espacio no electoral que se da por un periodo de cinco minutos al mes durante todo el quinquenio. El sorteo del día de hoy es para el periodo de diciembre del dos mil veintiuno hasta diciembre de dos mil veintidós. De acuerdo al sorteo, el orden de difusión será el siguiente. El evento contó con la presencia de representantes del jurado nacional de elecciones, RENIEC, una notaria y personeros de los partidos políticos. Es importante precisar que los espacios sólo pueden ser utilizados durante el periodo no electoral, es decir, no pueden ser propalados desde el día siguiente de la publicación del decreto que comunica comicios en todo el ámbito nacional. Además, los partidos políticos y alianzas electorales no pueden emplear dicho espacio para publicidad con fines electorales. Bien, en el siguiente video del comité técnico de fact-checking del jurado nacional de elecciones se recuerda las funciones y fines de esta importante iniciativa de orientación ciudadana. El jurado nacional de elecciones ha creado el comité de fact-checking con el objetivo de combatir la propagación de información falsa y contribuir a evitar la desinformación a través de las redes sociales sobre diversos temas electorales que distorsionen la realidad en el proceso electoral. ¿Qué motiva el jurado nacional de elecciones a la creación del comité de fact-checking? El jurado nacional de elecciones administra justicia electoral. Al resolver causas relacionadas a candidaturas se produce, como es lógico, la disconformidad de una de las partes. Suele suceder que esta parte disconforme inicia una campaña de ataques con el fin de socavar o deslegitimar a la autoridad electoral. Es en este panorama que se genera una creciente desinformación, hay una manipulación de la opinión pública con especulaciones, noticias falsas y ataques personales sin el menor sustento ni elementos probatorios. En este escenario, las instituciones electorales y sus autoridades se encuentran expuestos a las injurias regadas por cientos de identidades anónimas entre bots y trolls que impactan en otros ciudadanos y que pueden dejarse guiar por esa ola de desinformación. Evidentemente, se trata de una situación muy peligrosa y alarmante para la institucionalidad y legitimidad del proceso electoral. De ahí la necesidad de tomar acciones tempranas para hacer frente a este general. Para el éxito de esta labor, el Jurado Nacional de Elecciones designó a seis especialistas de diversas direcciones para que integren el Comité Técnico de Fact Checking. ¿Qué respuesta se espera de la ciudadanía? Además de brindar información verificada para formar una ciudadanía correctamente informada, el Comité Técnico de Fact Checking busca también corregir comportamientos. Por ejemplo, que los electores acudan a los canales oficiales de información. Que reporten ante los medios de comunicación que cuentan con credibilidad reconocida o ante los organismos electorales sobre la existencia de noticias falsas apenas sean detectadas. Y finalmente, que quienes sean conscientes que compartieron información falsa o engañosa, procedan a borrarla. Desde su creación, el trabajo del Comité Técnico de Fact Checking del Jurado Nacional de Elecciones ha sido permanente, exhaustivo e incansable. Seguimos trabajando para difundir hechos confirmados para ciudadanos bien informados. El Jurado Nacional de Elecciones dictará curso de organizaciones de políticas sobre desinformación y fake news en las campañas electorales con miras a las elecciones regionales y municipales del dos mil veintidós. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles diecisiete de noviembre. Los detalles a continuación. El JNE y el Instituto Nacional Demócrata desarrollará desde el lunes veintidós de noviembre el curso virtual desinformación y fake news en las campañas electorales dirigido a las organizaciones políticas. La actividad académica busca incrementar la capacidad crítica de los participantes respecto de los contenidos digitales y contribuir un ejercicio responsable en las tareas de proselitismo político en el contexto de la campaña que realizarán por las elecciones regionales y municipales del dos mil veintidós. El curso ha previsto veinte vacantes para afiliados de partidos políticos a nivel nacional y seis vacantes por movimiento regional. Para participar, las organizaciones deberán contar con inscripción vigente en el ROP del JNE. Cabe mencionar que las inscripciones están abiertas hasta el miércoles diecisiete de noviembre ingresando al enlace disponible en el portal institucional. El curso se impartirá hasta el doce de diciembre y tratará temas como la desinformación más allá de las fake news, desinformación en internet, en contextos electorales y buenas prácticas en la lucha contra la desinformación que serán dictados por destacados especialistas. Además, se otorgarán certificados a quienes hayan culminado satisfactoriamente. Amigos, les contamos también que las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales supervisan los ingresos y gastos de los partidos políticos. A continuación, los detalles. De acuerdo a sus funciones y atribuciones, la OMP ha iniciado visitas a las sedes de las organizaciones políticas con el objetivo de realizar la verificación de lo reportado como ingresos y gastos de campaña del financiamiento público directo del presente año. Dichas visitas se realizarán durante los meses de noviembre y diciembre y estarán a cargo de los auditores del ente electoral para llevar a cabo los procesos de supervisión de las finanzas partidarias. La OMP revisará la documentación que sustenta los ingresos de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones generales 2021 de los siguientes partidos. Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Político Nacional Perú Libre y el Partido Morado. En los partidos Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular, el organismo electoral también supervisará el financiamiento privado que han tenido los partidos en las campañas previas a los recientes comicios y, además, el destino que dieron a los recursos del Estado recibidos a lo largo de este año. Se precisa que las organizaciones políticas están obligadas a presentar reportes de ingresos y gastos, los cuales son procesados y verificados por la OMP, para luego ser publicados en el portal web Claridad, que a su vez está al alcance de la ciudadanía. Y por otro lado, la OMP inició la fiscalización del padrón electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Para la organización de las elecciones regionales y municipales del 2022, la OMP requerirá diversos recursos e insumos, entre los cuales se encuentra el padrón electoral. El padrón electoral es la lista de peruanas y peruanos que se encuentran habilitados para votar en las elecciones. Por lo tanto, presenta los nombres, apellidos, domicilio, así como la fotografía y firma de las personas mayores de edad. La OMP utiliza el padrón para la elaboración de la relación y lista de electores empleadas en un proceso electoral. También es utilizado para asignar los locales de votación, de acuerdo a la ubicación del domicilio declarada por los electores. De acuerdo a la ley electoral, el RENIEC cerró el padrón para las elecciones del 2022, el 2 de octubre de este año. Luego, fue entregado al jurado nacional de elecciones, entidad que el 3 de noviembre comenzó las actividades de fiscalización del padrón antes de su aprobación definitiva. Con un padrón debidamente actualizado y depurado, la OMP podrá garantizar la organización de unas elecciones transparentes, seguras y ordenadas. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Henry Ayala, el ex coordinador de la línea de investigación del jurado nacional de elecciones. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí contigo. A ti las gracias, Henry, por acompañarnos. Hablaremos sobre los procesos electorales subnacionales. Cuéntanos, ¿cómo funcionan las elecciones regionales y municipales en nuestro país? Sí, hay que recordar que tenemos en primer lugar tres niveles de gobierno, ¿no? Un gobierno regional, uno provincial y uno distrital, los cuales, los cargos que escogemos, ¿no? En elección popular, se dividen en dos tipos, ¿no? En tipos ejecutivos, ¿no? Como puede ser un gobernador o gobernadora regional, un alcalde o alcaldesa provincial o una alcaldía distrital. Mientras que los otros tipos de cargos son los cargos más legislativos o llamados de consejo, ¿no? Como las regidurías o las consejorías regionales, ¿no? Esto es para incrementar, digamos, o para ayudar a que haya mayor participación ciudadana y no se descentraliza solamente en ciertas autoridades las decisiones tan importantes a nivel subnacional, ¿no? Además, claro, en estos, en estas elecciones que vamos a tener en el dos mil veintidós, también participan no solamente los partidos políticos que tienen una inscripción ahora en el en el ROP, ¿no? Sino también los movimientos regionales, ¿no? Tienen un marco, digamos, más regional, no solamente en el departamento o en la región a la cual representan, pero igual también son parte del proceso electoral y en muchas ocasiones también son un punto fundamental en la política subnacional que existe en cada uno, ¿no? Entonces, tenemos estos tres niveles y, claro, un poco lo que lo que vengo a presentar o lo que vamos a hablar hoy día es en base a algunas investigaciones que hemos realizado por parte de la línea investigación de la Dirección Nacional de Educación, ¿no? Correspondiente a algunas encuestas realizadas a candidaturas en el dos mil dieciocho y también alguna información de campo que pudimos recuperar hace cuatro años, ¿no? En el último proceso para plantear nuevas diagnósticos y nuevos análisis para ahora el nuevo proceso que viene en ciernes. Perfecto, Henry, en todo caso, revisemos esta investigación que han realizado. Cuéntanos en un primer momento cómo han sido las candidaturas subnacionales por tipo de organizaciones políticas. Sí, justo hablando sobre esta diferencia entre partidos políticos y movimientos regionales, ¿no? Por un lado, las diferencias en torno a programa o a ideales políticos no son tan tan diferentes, ¿no? Como hemos visto en otros procesos electorales, más tienen que ver con la propia candidatura o el liderazgo que las domina, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, el número, digamos, o la proporción de candidaturas por cada una de las organizaciones que menciono ha ido variando y siempre desde el dos mil dos ha ido ha ido en crecimiento, ¿no? El surgimiento de los movimientos regionales, se iba a hablar de que eran los principales actores dentro de la política subnacional, bastante más fragmentada, pero a partir del dos mil dieciocho vemos una tendencia diferente, ¿no? Es decir, que los partidos políticos han acumulado mucho más candidaturas hace cuatro años. Eso muestra un poco cómo las candidaturas han ido virando hacia los partidos y además que no necesariamente este resurgimiento implica una mayor identidad partidaria con respecto a las organizaciones políticas a nivel nacional, ¿no? Digamos que en parte de los incentivos, ¿no? Es que sale un poco más beneficioso, ¿no? Para las candidaturas regionales que usualmente son bastante de liderazgos personales, ¿no? Por participar, digamos, por un partido político que por un nuevo o crear o formar un nuevo movimiento regional, ¿no? Entonces siempre hay que tomar con pinzas esta información, pero sí es interesante ver cuál va a ser el estado de los partidos políticos que ya han venido con una elección adicional, por ejemplo, a las elecciones congresales extraordinarias del dos mil veinte, para saber cuál va a ser su performance dentro de este de esta elección subnacional, ¿no? Claro. Bien, Henry, otro aspecto que nos parece pertinente revisar es el tema de las mujeres y la representación que habrían obtenido en la elección pasada en el caso de las subnacionales. Sí, sin duda, y ese es uno de los principales problemas que nos aqueja a nivel subnacional, ¿no? La falta de representación no solamente entre las mujeres, sino también entre las candidaturas jóvenes o incluso candidaturas de otras poblaciones vulnerables, ¿no? Si bien hay un porcentaje de que cubre la cuota, por lo menos a nivel de candidaturas de consejo, como les he mencionado anteriormente, el porcentaje de personas o de mujeres, mejor dicho, que postulan a cargos ejecutivos como alcaldesas o gobernadoras y al final el porcentaje que termina ganando es bastante bajo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en el 2018 no tuvimos ninguna gobernadora regional, solamente el 3.6 de los alcaldes o de las alcaldías provinciales fue ganado por una mujer y en el caso de las distritales también es menos, no es un 4.9. La mayoría de la participación en las mujeres, como hemos visto, y también eso se ve a nivel de otros procesos electorales, regionales y municipales, es a través de los cargos de consejo, ¿no? Y esta diferencia es importante también que la población lo sepa, ¿no? Porque usualmente una campaña subnacional tiende más a poner en la palestra a la candidatura ejecutivo, ¿no? Al alcalde, a la alcaldesa, al gobernador, a la gobernadora, ¿no? Y esto ¿por qué? Porque claro, es la persona que mantiene el cómo se gasta el presupuesto, ¿no? Cómo se llevan las propuestas, mientras que el consejo termina siendo un lugar donde puede poder, por un lado, fiscalizar y por otro lado, ayudar, digamos, a canalizar las demandas de la ciudadanía constantemente, ¿no? Entonces, eso nos da como una situación paralela, ¿no? Entre quienes postulan al ejecutivo, que tienen otras demandas, tienen el ojo, digamos, de los medios de comunicación mucho más directo, y los cargos de consejo como regidores y consejeros regionales que van complementariamente en este proceso, ¿no? Claro. Henry, algo que tenemos que consultarte es sobre la paridad y la alternancia, ¿cómo se aplica en unas elecciones regionales y municipales? Así es, y este va a ser el gran estreno, por así decirlo, una reforma política a nivel subnacional, ¿no? Todavía el debate de las, de cuáles son las, las maneras para fomentar una mejor participación, una mejor representación a escala subnacional todavía no ha concluido, ¿no? Y por lo menos lo que sí tenemos del proceso de reformas de los años anteriores es la paridad de alternancias, sobre todo en la lista de regidores a nivel provincial y distrital, ¿no? Eso nos va a garantizar mucho más presencia femenina dentro de los consejos que al final salgan electos, pero a la vez, y creo que un dato que vamos a tener que ponerle bastante ojo, es de que también se va a pedir una alternancia dentro de la dupla gobernadora regional y vicegobernador o vicegobernadora regional, ¿no? En este punto sí va a haber diferencias, ¿no? Pero como les digo, ha habido muy pocos casos en los cuales se ha postulado y se ha ganado por parte de una candidatura mujer, ¿no? Y finalmente, también una nueva cosa que se va a aplicar por primera vez en el, en, en el Perú es la paridad horizontal, ¿no? Que tiene que ver que todas las postulaciones de la organización política van a tener que ser, por lo menos a nivel regional, no estamos hablando de los gobernadores o gobernadoras regionales, van a tener que ser mínimo de cincuenta por ciento en total, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto va, como les digo, a ser más probable de que tengamos autoridades regionales ejecutivas, mujeres, y va a cambiar bastante el panorama, digamos, de la representatividad en estos cargos más ejecutivos. Bien. Henry, si hablamos un poco del perfil de las candidaturas, ¿cómo se podrían identificar estas? Ya llegando un poco a los resultados de este encuesto, de este estudio que hicimos en coautoría con Alejandra Fuentes dentro de la línea de investigación, hicimos una encuesta a setecientas tres candidaturas durante el proceso electoral, ¿no? Durante la campaña. Y en base a eso, obtuvimos un perfil un poco más completo en lo que significaba postular a nivel subnacional, ¿no? Tanto en cargos ejecutivos, como les menciono, y cargos de consejo. Entonces, obtuvimos, por ejemplo, algún dato que ya también se conocía, ¿no? Que hay una concurrencia de parte de las listas en las cuales se postula. Como ustedes pueden ver en este gráfico, hay un menor promedio de edad en las mujeres que postulan a cargos de consejo como regidorías o consejerías regionales, mientras que esta diferencia de edad no se nota tanto en los hombres. Pero un dato que sí también es novedoso, es nuevo en su momento, es la autoidentificación indígena de las candidaturas, ¿no? Encontramos de que cuatro de cada diez candidaturas a nivel subnacional se consideraban parte originarios de un pueblo indígena, ¿no? Como ustedes pueden ver en este gráfico también, comparamos un poco la información de los porcentajes de población indígena según el tipo, ¿no? O la autoidentificación que obtienen y encontramos que, por ejemplo, en el caso de la población quechua, ¿no? Está bastante, un poquito más representada, ¿no? Dentro de las candidaturas. Sin embargo, todavía la población o las candidaturas amazónicas, por ejemplo, son minoría en este punto, ¿no? Esto tiene que ver a que hay unas diferencias en la generación o en la relación que tienen entre las organizaciones políticas y las comunidades indígenas que existen en nuestro país, ¿no? Muy interesante de primer plan. Así es, Henry. Un tema que no podemos dejar de mencionar y brevemente, por favor, es el tema del acoso político, porque en las elecciones pasadas se ha manifestado, nosotros esperamos que cambie el panorama con esta ley contra el acoso político que tenemos. Sin embargo, es importante revisar las cifras. Así es, y uno de los principales objetivos de esta encuesta fue justamente conocer desde la propia boca de las candidatas, ¿no? Mujeres, desde las propias encuestas, qué tanto ocurrían este tipo de burlas, amenazas, dificultades, violencias, incluso dentro de estas campañas. Y encontramos que una de cada cuatro candidatas sufrieron acoso político a lo largo de su carrera, no solamente dentro de esta campaña, ¿no? Y hay una diferencia bastante clara, como ya les mencionaba, entre los cargos ejecutivos y de consejo, ¿no? Es decir, en las ejecutivas que eran mucho menos las que postulaban, siete de cada diez, es decir, el 70% de ellas había sufrido acoso político, que era un dato mucho mayor a la parte de consejo, ¿no? Nuevamente los reflectores están más ahí y por ende los ataques están mucho más, hay que hacer dificultar o desincentivo un poco la carrera o la trayectoria política de las candidaturas mujeres, ¿no? Sobre todo, y es importante también este tema porque el jurado viene haciendo un trabajo importante, ¿no? Para erradicar y para concientizar a la propia ciudadanía y a la oferta política de las dificultades y lo malo que conlleva este tipo de prácticas hacia las candidaturas mujeres. Definitivamente es algo que se tiene que erradicar. Henry, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en JNI Noticias esta investigación que tiene otros aspectos también importantes y que seguramente más adelante vamos a revisarlos. Así es, cualquier duda, ¿no? Con esta investigación ya está publicada, ¿no? También la pueden encontrar en el Fondo Editorial del Jurado y también en las redes o en las publicaciones virtuales que tiene la propia institución, ¿no? Para conocer un poco más la complejidad que tiene nuestro país, sobre todo cuando hablamos a nivel de elecciones subnacionales. Exacto. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Cuídate, es un gusto como siempre. Amigos, vamos a hacer una pausa. Nos vemos. Estamos de regreso con más noticias electorales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones expresó su solidaridad a la decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú por las acciones de odio en su contra, ello tras la elección de un representante del presidente del organismo electoral. A la decana, ¿para qué haga qué? ¿Para que nombre a una persona determinada? La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú denunció públicamente actos violentos en su contra tras la elección del nuevo representante de las universidades privadas ante el Pleno del JNE. El hecho ha sido calificado por el ente electoral como acciones de odio y en ese sentido, el presidente del JNE expresa su solidaridad a la decana Rocío Villanueva. Creo que es lamentable que la hayan afectado, a ella y a su familia y a cualquier persona, pública o privada, cualquier persona no debe ser objeto de este tipo de ataques. Si hay una denuncia que hacer, la denuncia hay que hacerla, pero el hecho de ir a presionar a la decana para que haga qué, para que nombre a una persona determinada, o el hecho de ir a presionar a los miembros de los organismos electorales para que deje de hacer qué o haga qué. Eso se llama coacción. La decana Villanueva manifestó que la ley le autoriza a convocar a comicios que permitan elegir al representante de las universidades ante el JNE por ser la facultad de derecho privada más antigua. Recordó además que convocó a tres procesos electorales. En el primero no hubo candidatos, en el segundo se gestionó la elección del excesitario, quien terminó siendo Vicente Sánchez, y en segundo lugar Humberto Angulo. Este último no obtuvo ningún voto a su favor. En consecuencia, el JNE procedió a juramentar a Sánchez para su incorporación al pleno. Ni siquiera es claro qué cosa es lo que cuestionan. Hay más bien, digamos, algunos insultos que por supuesto no voy a repetir, pero no es mi claridad sobre qué es lo que están cuestionando. Y eso es precisamente parte del problema, porque repito, las diferencias en una democracia no se tienen que discutir, mejor dicho, o tratar a través de estas acciones que lo que pretenden es amigrentar. El presidente del JNE rechaza los actos de hostigamiento contra la decana Villanueva y llama a los promotores de estas campañas a repensar sus actitudes. Se les está imponiendo, o queriendo imponer a través del miedo, un comportamiento determinado. Eso no es digno de ser rescatado ni aplaudido. Y los promotores de esas campañas deberían repensar sus actitudes, deberían repensarlas, porque tienen un compromiso con la historia. Bien, por su parte, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Kecklin, saludó al Jurado Nacional de Elecciones por la realización de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Poselecciones 2021. Además hizo un llamado a la ciudadanía a tener su DNI actualizado para, de esta manera, depurar más rápido el padrón electoral. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, felicitó al JNE por la Convención Internacional, realizada del 8 al 12 de noviembre, y resaltó la intención de transparentar la labor del sistema electoral, incluyendo a todos los actores electorales, inclusive a los partidos políticos, en mesas de análisis y debate. Mis felicitaciones al Jurado Nacional de Elecciones por esta convención internacional que ha realizado sobre balances y reformas Poselecciones Generales 2021, que sin duda resalto que ha tenido la participación no solamente de expertos internacionales, de misiones de observadores que han compartido con nosotros, sino también de la sociedad civil, que ha estado participando, dando sus aportes, sus ideas, y esto ha permitido que luego del trabajo de mesas que se ha hecho, se pueda arribar a algunas sugerencias y recomendaciones que sin duda van a motivar a que el sistema electoral pueda mejorar cada día más las elecciones. La titular del organismo registral hizo un llamado a las personas que aún no han actualizado su DNI para que lo realicen a la brevedad, con el fin de depurar mejor y de manera más rápida el padrón electoral. Por parte del RENIEC hemos invitado a toda la ciudadanía a que puedan apoyarnos para tener actualizado su documento nacional de identidad. Mire, una recomendación que se destacaba hoy es aquella que hizo la Unión Europea para que el padrón electoral pueda cerrarse cerca de las elecciones y no un año antes. Pero para poder hacer eso necesitamos que los ciudadanos tengan su DNI actualizado, que los ciudadanos que ya son mayores de edad y que todavía tienen un DNI de menor de edad lo canjeen, cambien, que la firma que se utiliza y que está colocada en el DNI sea la misma con la que se suscriben luego de alguna elección, porque la firma ata a las personas con el contenido. Eso nos va a permitir a nosotros depurar mucho mejor y más rápido el padrón electoral. Finalmente, enfatizó que el RENIEC tiene planteado desarrollar las verificaciones domiciliarias para encontrar votos golondrinos de ir a las viviendas y no encontrar a los familiares viviendo en esta propiedad. Los retornarán a la dirección anterior. No obstante, el órgano registral solicitó un presupuesto al Ministerio de Economía y Finanza para llegar a más viviendas en todo el país. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo renueva su apoyo a los organismos electorales peruanos. Es así que en los próximos comicios desplegarán su asistencia técnica para asegurar procesos electorales transparentes. Desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada con el Jurado Nacional de Elecciones. Bettina Wall, representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, manifestó el compromiso del PNUD de trabajar con los organismos electorales en la tarea de organizar procesos electorales transparentes mediante el despliegue de asistencia técnica en futuros comicios. Desplieguearemos asistencia técnica para alcanzar procesos electorales justos, legítimos y resilientes, con énfasis en la prevención de conflictos, la gestión de crisis y el combate a la desinformación. Durante la clausura de la Convención Internacional organizada por el JNE, Bettina Wall también señaló que apoyarán a los organismos para impulsar un marco legal que mejore el sistema electoral y político. Sin lugar a dudas, lo discutieron las cuatro mesas de trabajo de esta Convención Internacional representan un valioso punto de partida sobre el cual avanzar de manera colectiva en las mejoras de la legislación electoral, el fortalecimiento de los organismos electorales y el empoderamiento de la ciudadanía para hacer frente a los complejos desafíos que suponen las elecciones regionales y municipales. Por último, la representante del PNUD enfatizó que impulsarán junto a los organismos electorales y de la sociedad civil el desarrollo de elecciones inclusivas, poniendo especial atención en los más vulnerables. Y por su parte, el embajador de la Unión Europea, Gaspar Frontini, destacó la labor de los organismos electorales durante las últimas elecciones generales 2021 y afirmó que ha sido testigo de la consolidación de la democracia en el Perú. Ello en la clausura de la Convención Internacional organizada, por supuesto, por el máximo ente electoral. Durante la sesión de clausura de la Convención Internacional, balance y reformas a la legislación electoral postelecciones 2021, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, resaltó la solvencia mostrada por los organismos electorales durante los últimos comisos, expresando que fueron creíbles e íntegros. La Unión Europea mantiene un firme compromiso con la defensa de la democracia en el Perú. Hemos manifestado este compromiso de diversas maneras. A través del diálogo político con las autoridades, del trabajo con el Congreso de la República, de la cooperación con la sociedad civil y a través de las misiones de observación electoral. Hemos desplegado cinco misiones de observación electoral desde el año 2000. A lo largo de todos esos años, hemos sido testigos de la consolidación de la democracia en el Perú y de la solvencia de los organismos electorales peruanos. También hemos podido comprobar el interés y el compromiso de la OMP, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones por recoger las recomendaciones de nuestras misiones de observación electoral. Asimismo, Gaspar Frontini señaló que en el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea, se indica que dichas elecciones fueron realizadas de manera profesional y eficiente. Una conclusión clave de nuestros expertos electorales y probablemente la que ha traído más atención, justamente, es que las elecciones electorales del 2021 fueron en general creíbles e íntegras. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales gestionaron unas elecciones bien organizadas y la Unión Europea ha reiterado su reconocimiento por la transparencia y el apego a la ley que mostraron los organismos electorales a lo largo de todas las etapas del proceso. Finalmente, Frontini propuso una lista de 14 recomendaciones para futuros comicios dirigidas a los organismos electorales, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad civil en general. Consideramos que todo lo propuesto es importante y quizá más importante también, consideramos que es factible de ser aplicado. No quisiera robarles más tiempo, sobre todo considerando que es el momento de pasar a conocer lo que todos ustedes aportaron en estos días de trabajo. En esta semana que, me dicen, fue muy intensa y muy rica en debates, proposiciones y discusiones. Sé que serán contribuciones muy valiosas y desde ya reitero que podrán contar siempre con la colaboración de la Unión Europea. Y durante esta sesión de clausura de la Convención Internacional, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, José Pérez Duarte, señaló que se requiere optimizar los mecanismos para garantizar la oportuna elección de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se debe fortalecer la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales y en las elecciones. Esas fueron las palabras del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, José Pérez Duarte, durante la sesión de clausura de la Convención Internacional, Balance y Reformas a la Legislación Electoral Post-Elecciones 2021, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Durante la campaña electoral, profesionales de prensa de diversos medios de comunicación renunciaron o fueron separados de sus puestos laborales debido a diferencias en las líneas editoriales de las empresas. Los comunicadores que participaron de las mesas, tanto del sector público como privado de la sociedad civil, concordaron en la idea de intervenir mediante sus propios gremios sin la necesidad de una regulación estatal que dirija sus líneas periodísticas. El respeto al principio de la libertad de expresión debe primar como base de una sociedad democrática, pero con respeto y valores éticos en el ejercicio de la profesión. En la última campaña electoral, la publicidad política en redes sociales fue de uso común, pero su ejecución carece de regulación, siendo plausible de contener mensajes de odio o incitación a la violencia, además de no tener una ruta de trazabilidad. Con respecto a la segunda mesa de trabajo, la situación de los partidos políticos, añadió la necesidad de reformular las reglas para la conformación de la representación, puesto que las reglas actuales hacen que el Perú sea el país más subrepresentado del mundo. Es necesario mejorar el proceso de incorporación automática de datos en la declaración jurada de hoja de vida, en base a los registros públicos. Asimismo, es necesario implementar mecanismos para la uniformidad de criterios interpretativos sobre los requisitos de inscripción entre los jurados electorales especiales y el pleno del jurado nacional de elección. Es necesario construir un sistema de reglas de inscripción de los partidos políticos que no responda a la coyuntura, sino a los fines esenciales que cumplen dentro del sistema democrático y, para ello, las propuestas normativas deben sustentarse en investigaciones con sólido manejo de evidencias. Debe prestarse atención especial a reducir la complejidad de la inscripción y las exigencias respecto del número de los afiliados. Se evidenció un consenso respecto de la necesidad de reformular las reglas para la conformación de la representación, puesto que las reglas actuales hacen que el Perú sea el país más subrepresentado del mundo. Finalmente, señaló que esta importante actividad tuvo como objetivo generar análisis, diálogo y debate sobre los diferentes aspectos normativos y fácticos observados en las recientes elecciones generales 2021, con miras a la generación de propuestas de modificación o incorporación en la legislación electoral, teniendo en cuenta incluso las recomendaciones de los observadores internacionales. Dicho evento contó con la participación de los titulares de los organismos electorales, expertos nacionales e internacionales en materia electoral, instituciones del sistema electoral, organismos internacionales, entre otros. Y el presidente de JNE, Jorge Luis Salazarena, se resaltó la trascendencia de la referida convención internacional que duró cinco días y comprendió cuatro mesas temáticas integradas por los actores electorales. Este sello ha permitido arribar a conclusiones que serán puestas en práctica en los próximos procesos electorales. Durante la sesión de clausura de la convención internacional, balance y reformas a la legislación electoral post-elecciones 2021, organizado por el JNE, el presidente del ente electoral, indicó que dicho evento ha tenido un balance positivo porque ha permitido arribar ideas que serán puestas en práctica. Este acto ha sido exitoso, ha merecido la concurrencia de personas de muchos sectores, todos los partidos políticos fueron invitados, pero han asistido los que quisieron asistir, son bienvenidos todos. Hemos convocado a un conclave para poder trabajar los temas electorales, para abarcar las ideas de todos los que quisieran decir algo, ya sea que nos guste o no nos guste lo que tuvieran que decir, dentro de los marcos del respeto y de la decencia, podamos intercambiar conceptos. Y han venido los que querían hacerlo. Consideró que este espacio de intercambio es importante y debe realizarse en forma periódica para recoger el pulso de diferentes sectores de la sociedad y llegar a consensos fundamentales para la democracia. Asimismo señaló que la mejor muestra de transparencia institucional es escuchar a las voces de quienes conocen sobre la materia y de la sociedad en su conjunto. No existe en el mundo un solo país que hubiera desconocido los resultados electorales, no existe, no existe, hasta donde yo tengo conocimiento, nadie que hubiera reconocido, hubiera denunciado que lo han suplantado o que le han falsificado su firma, no existe nadie. Y puedo señalar que sí tengo conocimiento que los miembros de mesa han recibido los emolumentos, los estipendios que se les asignaron, de modo que asistieron, que votaron en sus mesas y que firmaron sus actos. Entonces, sus plantaciones, sus sustituciones, puedo señalar a partir de esos datos, no han habido. Entonces, el discurso del fraude que va acompañado del discurso de odio es un discurso que erosiona la democracia. Y deploro que haya gente que está con ese discurso cuando el resto de la comunidad internacional señala con claridad que tal fenómeno no se ha producido. Manifestó que el trabajo ha sido arduo y lo será aún más en las elecciones regionales y municipales del 2022, dado que se trata de un proceso de gran complejidad y las normas que lo regirán han sido recientemente aprobadas por el Congreso de la República. Anotó que el JNE está en pleno desarrollo de los reglamentos a implementar en este proceso y tiene un plazo de 30 días para ello, dada por el Congreso. Bien, amigos, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones está en la Feria del Libro del Bicentenario, precisamente, que hoy abrió sus puertas en el Parque Kennedy en Miraflores, poniendo al público a disposición su diversa bibliografía sobre temas electorales, políticos y sociales. En el módulo del Jurado Nacional de Elecciones, que estamos apreciando en este momento, podrán ubicar una selecta bibliografía relacionada a investigaciones, a historia, análisis y material educativo sobre la temática política y electoral. La feria se realiza en homenaje a los 200 años de nuestra independencia y estará abierta hasta el 1 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche. El ingreso es libre, siempre siguiendo los protocolos sanitarios por la COVID-19. Amigos, vamos a hablar sobre la 59ª edición de CADE, Diversas Voces, Un Solo Perú y la Jornada de Actividades. Hoy nos encontramos con la presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, se trata de la señora Elena Conterno. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, ya pues ser muy cerca del CADE Ejecutivos 2021. Efectivamente, a usted las gracias por acompañarnos. Para esta CADE Ejecutivos 2021, ¿qué temas son ineludibles de abordar? ¿Cuáles son los prioritarios? A ver, en primer lugar, hemos puesto un énfasis en escuchar a las voces de región y por eso el lema de este CADE es Diversas Voces, Un Solo Perú. Y es así que vamos a tener cinco mesas con representantes de distintas regiones, tanto académicos, sector público, empresarios, conversando, dialogando, reflexionando sobre los retos para su región y los retos para el país. Es decir, estas miradas, digamos, cómo ven no solamente su desarrollo, sino también el de todo el país. Y luego, digamos, vamos a además también tener una sesión para integrar esas voces, para que se escuchen mutuamente y poder sacar ciertos consensos, ciertas reflexiones, rutas para avanzar todos juntos. Lo segundo, que es un eje de este CADE, es el tema institucional. Y lamentablemente cada día nos muestra pues la relevancia de abordar los temas institucionales, de respetar las normas, de poder ejercer la autoridad con respeto al equilibrio de poderes, a la autonomía de diversas instituciones. Y así pues vamos a hablar, por un lado, de las instituciones democráticas, ¿no? Y ahí es relevante la reflexión que nos va a hacer Enrique Krause, que es un historiador mexicano, que va a hacer una mirada a más de los 200 años de independencia de América Latina y en particular el Perú. También vamos a tener a Anne Applebaum, que es una expositora de talla mundial, también con una mirada pues de las democracias y cómo combatir pues el populismo, los totalitarismos que están apareciendo y que amenazan tanto la vida de los ciudadanos. También vamos a tener a la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, hablando de cuál es la agenda legislativa para fortalecer la institucionalidad. Y por otro lado, a nivel económico, pues tendremos a Julio Velarde, que nos hablará de la relevancia de las instituciones económicas, tanto en lo que se refiere al Banco Central de Reserva, pero también pues de la supervivencia de bancos y seguros, la supervivencia de mercado y valores, en fin, otras instituciones que conforman pues todo ese conglomerado de agentes que velan pues por la esterilidad macroeconómica, por dar reglas de juego claras para los agentes económicos. Un tercer eje es todo el tema empresarial. Aquí pues digamos se trata de traer las mejores prácticas y además pues de mostrar digamos experiencias interesantes de trabajo conjunto, sector público, sector privado. Vamos a también presentar la lista de empresas que transforman el Perú, que es una iniciativa de IPAE con varios aliados para pues identificar aquellas empresas que están adoptando el enfoque de valor compartido que significa atender problemas de la sociedad a la par que se hace negocio, ¿no? Y la bondad de eso es que cuando eso se logra, eso es escalable, digamos, el que tiene éxito en atender un problema social y a la vez que eso sea negocio para la empresa, pues eso va a tratar de hacerlo crecer, por lo tanto facilitando la solución de problemas sociales. Y vamos a tener también la presentación de principios de empresarios por un Perú desarrollado, ¿no? Y hay distintas sesiones empresariales, gremios, nos hemos reunido trabajando para formular estos principios que se van a presentar. Y un último eje, muy relevante, es el tema de cierre de brechas, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como económico y en ese sentido vamos a tener por un lado al ministro de Economía y Finanza que nos plantea, pues, cómo vamos a atender esta demanda de las familias peruanas por más empleo y por otro lado a Mirta Vázquez, que no nos han firmado, pero esperamos tener, para ver el tema del cierre de brechas sociales. Bien. ¿Cuándo comienza este CADE Ejecutivos Bicentenario y cuáles son los horarios? Sí, este CADE empieza el día martes, va del martes al jueves, en realidad es todo martes, todo miércoles y la mañana del jueves, ¿no? Arrancamos nueve de la mañana y tenemos sesiones más o menos hasta las dos y media, uno y luego vuelven en la tarde. Digamos, las inscripciones están abiertas, ¿no? Para todos, no solamente empresarios, sino también, pues, académicos, funcionarios públicos, en general, pues, todos aquellos que estamos vinculados a temas de desarrollo, sacar adelante al país, son quienes, a quienes invitamos a que participen y no solamente se inscriban para ser parte de CADE, sino que marquen sus agendas para que realmente reserven en el tiempo requerido para vivir, digamos, de manera activa estas reflexiones que vamos a tener. Y creo que más que nunca, por un lado, más que nunca la relevancia de hacer un acto en el camino para este proceso de reflexión. Por un lado, estamos saliendo de una pandemia y esperamos que ya no haya esa temida tercera ola, ¿no? Y bueno, esto nos ha golpeado mucho, ¿no? A todo nivel, es importante que lo procesemos y veamos qué lecciones nos saca y cómo vamos a enfrentar el futuro, ¿no? Segundo, pues, un nuevo gobierno que, lamentablemente, vemos, pues, con serias deficiencias y sin ningún compromiso serio con la institucionalidad, ¿no? Y el respeto de la autonomía de las, de la autonomía de las distintas instituciones, ¿no? Y todavía, pues, con deficiencias para realmente llegar con servicios de calidad a los ciudadanos. Y por otro, pues, los 200 años, 200 años de la independencia. Entonces, por eso, nuestro llamado es a que todos, digamos, tratemos de hacer un alto en el camino, ¿no? Invitamos a todos que se inscriban, participen activamente. Y bueno, quienes no se inscriban, pues, de todas maneras podrán hacer seguimiento a todo lo que se discuta vía la cobertura de las redes sociales, vamos a hacer cobertura vía Twitter, ¿no? De tal manera que lo que se discuta en CADE también, pues, llegue a todo el país, sea un motivo para que todos, ¿no?, podamos hacer reflexiones sobre estos temas que te he comentado, que creo que son fundamentales de cara al futuro, no solamente en abstracto de nuestro nuevo país, sino el futuro de los jóvenes peruanos. ¿Este se va a realizar de manera virtual? Sí, todo va a ser de manera virtual, ¿no? Y bueno, esperamos que sí, ya el año entrante, todos nuestros CADE sean presenciales. Bien. ¿Cómo podemos inscribirnos? Sí, las inscripciones están, se pueden realizar en ipae.pe, ¿no? Están abiertas y esperamos, pues, que muchos se animen a hacer parte. Y tenemos tarifas especiales para regiones, para MIPES, así que, bueno, pues, esperemos que, y para regiones, MIPES y jóvenes, así que esperemos que muchos se animen a participar. ¿Cómo surge la iniciativa de colocarle este nombre, no? Diversas Voces, Un Solo Perú, además, revisaba el programa y se tiene la participación de personas de diferentes partes del país, de las regiones. Sí, efectivamente, ¿no? Justamente por, digamos, que duda cabe que hay brechas importantes en el país, si bien en los últimos 20 años hemos podido reducir a la tercera parte la pobreza en el país, y hemos podido, eso ha aplicado, además, pues, que se aumente el presupuesto público en cinco veces, ¿no? Lamentablemente, ese mayor presupuesto público no ha llegado como bienestar a las familias peruanas. Es decir, las familias, ¿no? Lo que han visto en estos últimos 20 años es que, en muchos casos, la situación ha mejorado porque ha habido más empleo, ¿no? Que ha llegado a sus familias, a sus miembros, ¿no? Y eso les ha traído bienestar, pero la otra vía por la que va el bienestar, que son servicios de salud de calidad, servicios de educación de calidad, un combate a la anemia, trámites públicos, digamos, céleres, en fin, todo lo que significa ese funcionamiento de la paraza postal, lamentablemente no se ha dado como quisiéramos, ¿no? A pesar, pues, de esta multiplicación por cinco del presupuesto público, y ello en particular, pues, en regiones del país. Entonces, por eso, digamos, consideramos IPPAE y en general empresariado, ¿no? Se suma a poder escuchar, poder poner, levantar la voz, digamos, de las regiones para encontrar, pues, cuáles son los cuellos de botella y cómo todos podemos trabajar juntos para solucionarlos y traer desarrollo a todos los rincones del país. Creo que un gran reto para todos es que miremos, cerremos estas brechas que hay y miremos, bueno, cómo están los 180 distritos más pobres del país. Ya no miremos los promedios que a veces esconden situaciones inaceptables, miremos a esos 180 distritos más pobres y, bueno, cómo está la educación, están aprendiendo los alumnos, cómo está la salud, los quienes acuden a una posta reciben todas las medicinas, cómo está la anemia. Miremos, pongamos ese eje y en ese marco, digamos, ese foco en regiones es que llamamos, hemos querido llamar diversas goles de un sol Perú y además, digamos, plasmarlo en el programa con estas sesiones que señales. Qué bueno que se tenga esta agenda de descentralización, porque finalmente el Perú no solo es Lima, ¿no? Le conforman todas sus regiones, todos sus distritos, como usted lo menciona. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. Un gusto, muchas gracias a ustedes y ya saben, pues, anímense a inscribirse y a participar en CADE Ejecutivos, lo pueden hacer en ipae.pe. Gracias. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Es el turno de la Agencia de Noticias Andina, que nos comparte las cinco noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las cinco noticias del día. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, efectuará hoy una visita de trabajo en el Perú. Tiene previsto reuniones con el presidente Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y otros ministros. La sólida relación del Perú con la Cepal se considera fundamental para el fortalecimiento de la misma, al ofrecer una gran variedad de propuestas orientadas al crecimiento económico sostenible y con inclusión social. A partir de hoy, 15 de noviembre, las personas mayores de 45 años necesitan estar vacunadas contra el COVID-19 con las dos dosis para realizar viajes interprovinciales. Y a partir del 15 de diciembre, los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados deberán presentar el carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19. El gobierno otorgará un bono extraordinario de 210 soles a los trabajadores formales del sector público y privado que perciban una remuneración bruta de hasta 2.000 soles. Esto con el objetivo de brindar un apoyo y elevar el poder adquisitivo de los trabajadores formales de bajos ingresos en estos últimos meses del año. La medida beneficiaría alrededor de 3 millones de trabajadores. El balón de gas para uso doméstico puede comprarse desde 38 soles en locales formales de Lima y Callao gracias al uso del aplicativo Facilito. Con su ayuda, podrá adquirir estos balones en locales formales y con precios asequibles, sobre todo el balón de 10 kilos que experimentó una considerable disminución de sus precios en las últimas semanas. Un total de 18 medallas obtuvo Perú durante su brillante participación en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Perú Bicentenario 2021. La competencia duró 13 días y se realizó en las sedes que fueron construidas para Lima 2019. Alexia Sotomayor fue el exponente que sobresalió al obtener 3 preseas de oro. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p Comenzamos con el bloque internacional. Les contamos que tras las elecciones legislativas en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández perdió el control del Congreso y ofrece diálogo a la oposición para mantener la gobernabilidad. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó a la oposición a mantener un diálogo tras el revés electoral del domingo. La coalición oficialista perdió la mayoría en el Senado, lo que lo obligará a buscar consensos para lograr la gobernabilidad en los siguientes dos años de mandato. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Los comicios del domingo renovaron parcialmente las cámaras de diputados y de senadores. Según el escrutinio del 90% de los votos, el gobierno peronista de centro izquierda pasaría de tener 41 de 72 senadores a tan solo 35. Por el contrario, avanzó la alianza de centro-derecha juntos del expresidente Mauricio Macri. Argentina atraviesa una dura crisis económica con una inflación anual de más de 50% y una pobreza que afecta al 40% de la población. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la edición de hoy de JNE Noticias. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del máximo ente electoral, por supuesto la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes del buque de la Escuela de la Marina de Guerra. Comido será hasta mañana. Permiso. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.